Comienza el fin de semana con cielos despejados, aunque a medida que avanza el día irán desapareciendo y las nubes irán apareciendo incluso las precipitaciones. En este sábado 19 de octubre las temperaturas descenderán ligeramente y se situarán las máximas en 21, mientras que las mínimas en 11. Amanecerá a las 8 y 34, mientras que anochecerá a las 19 y 42 horas.